En próximos días se empezarán con la construcción del centro de acopio de leche en el municipio de La Mabonita, el cual pretende captar 10 mil litros de leche de manera diaria, aunque su capacidad será de 40 mil litros. Este centro de acopio captará leche de los ganaderos de la región y será enviada a la ciudad de Isla Veracruz, en donde será entregue a la empresa Nestlé, lo que da la posibilidad de que los productores tengan un lugar para entregarla. Para la construcción de este centro de acopio se invertirán 14 millones de pesos, de los cuales el 50% es inversión estatal y el otro porcentaje es inversión federal, y se pretende apoyar a unos 600 productores, proyectando que deje una derrame económica de los 2 millones de pesos mensuales para los ganaderos de la región. Lo que se pretende es que la construcción de este centro inicie unos días más y así lo puedan inaugurar las autoridades en turno, ya que a partir del 1 de diciembre habrá un nuevo gobierno federal. Acaba hacer mención que hace un mes aproximadamente se puso la primera piedra de este centro, en donde estuvo el secretario de Sede Sol, Eviel Pérez Magaña, así como el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, y el edil de la Maonita, Naim Elvira Morales. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.